La hiperplasia benigna de próstata o HBP es el crecimiento glandular de la próstata con la edad que afecta a un alto porcentaje de los varones. Está muy determinada genéticamente y es la causante de los síntomas del tracto urinario inferior, como el chorro flojo, levantarse por la noche a orinar, los escapes de la orina. Inicialmente el abordaje es médico y progresivo. Según se nos van acabando las opciones médicas, es decir, con tratamientos con pastillas, tenemos que pensar en el abordaje quirúrgico, con las técnicas clásicas y con las técnicas de nueva incorporación. La nucleación prostática por láser de olmium es una de las últimas técnicas que se han implementado en el tratamiento quirúrgico del HBP y lo que consigue es reproducir los resultados de la técnica clásica de la hiperplasia benigna de próstata, que es la cirugía abierta, reduciendo las complicaciones y permitiéndonos un abordaje endoscópico. Es decir, sin necesidad de incisión, reducimos el sangrado y a la vez conseguimos reducir el tamaño prostático o el tejido prostático al máximo. Todos los pacientes que padezcan de síntomas del tracto urinario inferior, que no hayan respondido a tratamiento médico como opción inicial, son candidatos a el tratamiento quirúrgico del HBP. Inicialmente todos los pacientes pueden someterse a la nucleación prostática, los que donde se haya más diferencia con las técnicas clásicas son en próstatas mayores de 60 gramos. Todos los pacientes cuando se operan, ya sea con la nucleación u otras técnicas, van a ver mejorada su calidad de vida y sus síntomas urinarios prácticamente desde el inicio tras la retirada de la sonda. Para el equipo de urología del Hospital Quirón Salud, contar con esta tecnología que ha supuesto una inversión tremenda para el grupo, es muy importante ya que amplía nuestro abanico de opciones terapéuticas quirúrgicas para los pacientes con hiperplasia, que como dije antes es un gran porcentaje de la población, a la vez que reducimos las posibles complicaciones que se producen con las técnicas clásicas.